Con magia negra desde el subsuelo, llamo a la energía que cae del cielo. En media noche, en la hora fatal, invoco a las oscuras fuerzas del mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces tú me ayudarás con el jardín Oh, mamá, no puedo, tengo que estudiar ¿Y eso tiene prioridad? Vaya Sí, claro ¿Has leído esto? Sí, sí, lo sé Necesito ese artículo cuanto al estómago ¿Algún comentario qué hacer? El jurado se marchó a comer Está bien, volveré allí Gracias Y gracias Jill, han traído los fluorescentes Al fin, me estaba quedando ciega Jill, está aquí otra vez No, las necesito ahora mismo Dile que estaré reunida todo el día y... Por favor, sea amable con él Vale Jill, hasta luego Tengo un primición y quiero ofrecértelo a ti Va, sí, ¿qué tal estás? ¿Estás cómodo? Ahí va El timo del reciclaje Me han informado de que unos importantes supermercados reutilizan los envases desechables Con lo que estafan a los fabricantes y al público ¿Te interesa? No ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? Es una noticia de interés nacional No Está bien Eh... No voy a insistir Tú te lo pierdes Hasta la vista ¿Te acuerdas del pequeño restaurante cutre de Malibú donde el pescado sabía a zapato? Sí Se me ha ocurrido que... Tal vez podríamos volver allí Si todavía nos dejan pasar Después de la que armamos la última vez Y cenar juntos ¿Por qué va así? Te echo de menos ¿Qué echas de menos? ¿A mí? ¿O todo esto? Solo era una idea No has contestado a mi pregunta Señor Galbao Deme eso ¡Qué alivio! Muchas gracias Rasi ¿Qué lleva aquí? Tiruelas No preguntes ¿Cómo le va a tu madre? ¿A mi madre? ¿Sí? Mi madre murió hace diez años, señor Galbao Entonces ha dejado entrar en tu casa un fantasma ¿Hola? ¿Quién es usted? Es usted tal y como yo le imaginaba ¿La conozco? No, pero yo le conozco a usted Me llamo Abigail Gregory Y usted, Buzzy Craiker Y he leído todos sus artículos ¿Mis artículos? Sí ¿Es una fan? En cierto modo Su manera de enfocarlo sobrenatural Me impresiona bastante ¡Qué bien! ¿Qué quiere? ¿Un autógrafo? ¡Oh! No, 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 no Tengo una historia para usted ¿No la habrán raptado los marcianos? No ¿Le suena a este edificio? Sí, es el Hotel Torre de Hollywood En Halloween del año 39 Cinco personas desaparecieron en el ascensor Entre ellas, Sally Shine La estrella infantil Que se convirtió en leyenda Cuénteme otro cuento Está bien Le contaré lo que realmente pasó esa noche No me diga ¿Y eso? Muy sencillo, jovencito Yo estuve allí Mi familia vivía en el hotel Y yo cumplí años en Halloween Pero no tuve fiesta en aquella terrible noche Por culpa de ella De Maline Patrick Que era... La niñera de Sally Tenía cara de bruja Era una bruja de verdad Su magia negra fue lo que hizo desaparecer a Sally y a los demás ¿Magia negra? Oh, todos querían a Sally Todos menos la señorita Patrick Ella odiaba a la pobre niña Y en aquella terrible noche Su odio le costó la vida a Sally Sally Shine también vivía en el hotel Y aquel día regresó de un viaje promocional Sin ser consciente de la maligna trampa que su niñera le había preparado Pero yo lo supe Porque pude verla Aquella noche seguía a la señorita Patrick hasta el sótano del hotel Nunca olvidaré lo que vi allí Era una bruja Con su libro de conjuros Invocó a los poderes del mundo subterráneo Para que se cebaran con la pobre Sally Pero la energía maligna que invocó Fue demasiado intensa y no pudo controlarla Y aquella noche desapareció junto con Sally Y los otros inocentes que iban en el ascensor Ya ¿Seguro que no la han raptado los marcianos? No se burle de mí Llevo toda mi vida viviendo con el recuerdo de lo que pasó aquella noche Señora, cálmese ¿Por qué no le ha contado esta historia a nadie más? Porque no se creería ni una palabra Lo intento olvidar Pero en cada Halloween este recuerdo me vuelve a atormentar Es un castigo Yo sé la verdad Pero seguro que nadie va a creerme Hasta que un día leí sus artículos Usted cree en lo oculto Usted es la persona idónea para contar lo que pasó Mis artículos Oiga Siento revelarle mi mayor secreto Pero todo lo que escribo Es falso Me lo invento Este fantasma es mi sobrina Envuelta en una sábana ¡Mire! Tiene arrugas No creo lo que dice Lo mismo le digo Así que ¿por qué no hace el favor de marcharse y...? No, aguarde Tengo una prueba ¿Cuál? Esta es la llave del sótano Donde la señorita Partridge realizó su hechizo Oiga El hotel está vacío desde entonces Así que su libro de conjuro seguro que sigue allí Si usted encontrara ese libro Todo el mundo comprendería que digo la verdad ¿Y por qué no va usted a por él? Verá Yo no puedo volver allí Los recuerdos son muy dolorosos Oiga Oiga No lo veo claro Vase Esta es su oportunidad de escribir una historia Que el público lleva esperando 60 años ¿Y yo se la ofrezco a usted? ¿Y yo se la ofrezco a usted? Que el público lleva a usted ¿Y yo se la ofrezco a usted? ¿Y yo se tu Cancer? ¿Y yo se la ozco? ¡Suscríbete! No, no, quieto, quieto. No te vayas. Espera, espera. Perdona, perdona. Es que me encanta dar sustos. Tranquilo. Toma. ¿Quieres una nuez? No, gracias. Eres Chris Todd, ¿verdad? ¿Ah? Llámame K. De Cabo Furriel. Lo que necesites, lo conseguiré. Gracias por venir. Ah, no ha sido ninguna molestia. Esta es mi temporada de trabajo. En Halloween todo el mundo se acuerda de Sally Sain. ¿Y yo? ¿Me saco algo? Ah, sí, claro. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Eres el guarda? Mi tatarabuelo construyó el hotel. ¿Tú? ¿Eso significa? Significa que mi abuelo era de Witton. El ascensorista que desapareció esa noche. Soy un rico heredero con gastos. La mayor parte del tiempo trabajo de mecánico. Lo de guarda no me ocupa mucho. Solo tengo que pagar los impuestos y procurar que esto no se venga abajo. ¿Quién te paga a ti? Un fondo. A mi tatarabuelo le afectó tanto lo ocurrido que cerró el edificio. Y dispuso que nadie tocaría su fortuna hasta que se averiguara lo que le pasó al abuelo de Witt. Siniestro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ni idea. Pero soy el único descendiente vivo. Y cuando el misterio se aclare, todo será para mí. Chan, chan. ¿Vienes? Dentro del edificio, ni hablar. Está encantado. Sí, claro. No SY. No. 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 No, no, no. No, no, no. Solo personal. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mamá, me quiero quedar. Vamos a ir a pedir caramelos. Mamá, claro que te digo la verdad. Tengo que colgar a Dios. No me ha creído. No importa. Ya verás lo que ha encontrado a Abigail. Esto es más espantoso de lo que imaginaba. Bien, justo lo que necesito. La niñera empleó magia negra para condenar a Sally al inframundo y al sufrimiento eterno. El conjuro está aquí. Qué rica. Pero no lo hizo bien. Para que la maldición resulte, la bruja debe unir al conjuro algo que pertenezca a la víctima elegida. Esto es pelo de Sally Shine. Pero... Pero no tenía nada que perteneciera al resto de las personas del ascensor. Así que el conjuro solo logró que todos desaparecieran parcialmente, incluyendo la niñera. ¿Qué es esto? E.P. Emma Lime Partridge. Si no lo he entendido mal, el conjuro atrapó a esas personas en el limbo entre este mundo y el más allá. Los fantasmas están atrapados en el hotel, pero podemos ayudarlos. Mañana por la noche es Halloween, la noche de la maldición. Y es su cumpleaños. Sí, es la única noche en la que podré usar este libro para romper el hechizo y liberar a esas pobres almas. Así que hará una invocación. No, un conjuro. Pero voy a necesitar algo que perteneciera a cada víctima si queremos que resulte. Nosotros buscaremos esos objetos. ¿A qué sitio? Vas y... ¿Sabe mucho de esto, Abigail? He vivido toda mi vida con el recuerdo de aquella noche. Y con la esperanza de que algún día arreglaría las cosas. Tenemos que hacerlo. El conjuro de la pasión será contrarrestado por su opuesto. Oh, espíritus ancestrales, yo os invoco para que cerréis el círculo. Dadme. ¿Por qué te interesa tanto esta historia? No sé. ¿Por qué hace mucho que no escribo sobre algo en lo que creo? Como ves, la verdad sí importa. Gilbert London y Carolyn Croson. Era el actor y ella iba a cantar en la fiesta de Halloween. Tenían habitaciones, pero no sé cuáles eran. Lo averiguaremos. Y... Esta belleza perteneció al abuelo de Wee. Me gustaría que lo conservara usted. Gracias, Kat. No me dé las gracias. Si resuelven el caso, heredaré el hotel. ¡Chin! ¿Qué hay de la señorita Partridge? Tengan cuidado con ella. El mar nunca muere. Bueno, tras ese alegre consejo, iniciemos la búsqueda. ¿De verdad quiere vibrar esto de fantasmas? ¿Y no quiere venir? No, querida. Tengo que prepararme. Pero tened cuidado. Feliz cumpleaños. Gracias. Esto... ¿Qué tenéis que pertenecer a Sally? Un mechón de pelo. A ver, ¿qué habitación buscamos primero? ¡Tachán! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya parezco una vieja bruja? No creo que eso sea posible. No hay tiempo para fotos. ¿Ah, no? Creía que... Claro que lo hay. Han pasado 60 años. ¿Qué importan dos minutos más? Madame. ¿No vienes? ¿Yo? ¿Ahí? Negativo. Tengo que trabajar. Y ahora de perfil. Ah, muy bien. Estupendo. La cámara la adora. Oh. ¿Qué más ha hecho? Varias cosas, de todo. ¿Cómo qué? Ah, ¿cómo? Bueno... Este es mi primer trabajo. En realidad, el segundo, pero... El primero no me salió muy bien. No me diga. Si es muy guapa. Y tiene talento. Oh, se lo agradezco, pero... No soy tan guapa y... No soy muy buena actriz. No diga eso. ¿No habrá tenido su oportunidad? No, he tenido bastantes. Es lo que siempre he querido hacer, pero... No soy lo bastante buena. Aunque un profesional como usted no sabrá lo que es eso. No sé. No sé. No sé. No. he dicho algo malo no pero somos muy parecidos entonces no es usted un gran profesional lo fui en el heraldo era el mejor eso está muy bien sí hasta que vino un tipo con un vídeo donde se veía como el alcalde aceptaba un soborno eso exclamé yo era la mejor noticia surgida en años y era toda mía imaginen los titulares alcalde corrupto bueno y qué ocurrió que el vídeo era falso no el periódico me echó la culpa y me despidió nadie me ha vuelto a dar trabajo pero eso pasó y yo estoy ahora a punto de triunfar guilbert london habitación 809 correo sin entregar a la atención de gilbert london ya te tengo entonces qué espera sacar de esta historia no lo entiende demostraré que los fantasmas existen este reportaje pasará la historia del periodismo creía que iba a ayudar a los fantasmas como con bobadas de vudú venga ya oiga abigail es un encanto de anciana pero está lo que se dice chifrada entonces lo único que le interesa es la historia no es sólo una historia claire es la redención regresaré al trabajo serio volverán a hacerme caso y por qué debo preocuparme por unos fantasmas a los que no conozco qué bien no me asustéis vengo a ayudar si alguien necesita ayuda eres tú a qué piso va eres muy mala una chica muy mala hazme el favor arrancada de una vez hazme el favor arranca de una vez seleccionado hazme el favor arrancar sean de una vez Márchate, déjanos en paz ¿Quieres ayudarnos? Sí ¿Puedes arreglar el ascensor? ¿El ascensor? Tenemos que llegar a la fiesta ¡Ana! ¡Tío Basi! He hablado con ellas, con los fantasmas ¿Has entrado sola? Es el ascensor, ven Hola Y dije que no volviera a dirigirme la palabra Claro, claro Señorita Perry Hola Hola Soy el Dr. Daniels No tenía por qué salir a recibirme Es una ocasión especial, Abigail nunca tiene visitas ¿Es amiga suya? Bueno, tenemos amigos comunes Además, hoy es su cumpleaños ¡Qué sorpresa! Le aseguro que no tenía ni idea Dígame, ¿qué tal se está adaptando a Abigail? ¿Adaptando a qué? Lleva con nosotros bastante tiempo Y solo desde hace poco Decidimos que había mejorado lo bastante Como para salir sola ¿Cuánto lleva aquí exactamente? Exactamente Vamos a ver Ingresó en verano No, en primavera ¿En la primavera pasada? Claro que no Abigail es nuestra paciente Desde la primavera del año 40 ¿Seguimos? Es el resguardo del equipaje de Caroline Croson Habitación 1012 ¿Hay que subir 10 pisos andando? No, si no subieron su equipaje ¿Para qué quieren el ascensor? Para ir a la fiesta ¿Van a llegar tarde? Sí, es este Es como robar en una tumba Necesitamos algo que fuera de ella Esto parece un cementerio Tío Basi Ven a ver esto Será una broma Le aseguro, señor Que no es ninguna broma La estábamos reservando Déjame en paz, bocazas No le llames bocazas Oye, niña Vete por ahí A bailar algo Tranquila, tranquila Esto es increíble Haced el favor de realmente Para vamos a reservar Así para ti Ya basta Te estamos dando muy mala impresión Supongo que ahora harás Una gran entrada Mi verdadero nombre es Caroline Croson El artístico es Claire Poulet Y a lo mejor resulta que no soy tan mala actriz ¿Lleva aquí toda su vida? Desde los 10 años ¿Por qué? Digamos que el accidente le produjo una profunda impresión ¿Abigail? ¿Han venido a visitarla? ¡Abigail! Ha debido salir Yo haría igual después de estar encerrado 60 años ¿Usted no? Sí, claro ¿Puedo dejarle el regalo? Sí, por supuesto Tenga cuidado por donde pisa Oiga, ¿a qué accidente se refiere? Pues al accidente en el que Sally Shine desapareció Sí, creo que sus problemas empezaron ahí ¿Y por qué le afectó tanto? ¿Es que era admiradora de Sally? Señorita Perry Abigail era hermana de Sally Shine ¿Su hermana? Sí María, ¿me disculpa un momento? Claro Gracias Lamento haberle engañado Pero tenía que averiguar lo que pretendía Oh, sé sincera Te sentiste atraída por él Fue por la flor que puso en el vaso, amigo ¡Qué detalle! Pensé que podía ayudarnos Pensaste que te gustaba Quiere hablar de nosotros, Carolyn En un periódico Nos convertirá en monstruos de feria Gracias a ti Te lo repito por última vez No fue culpa mía Sabemos que no fue culpa tuya ¿Qué? Tal vez si lo fuera No lo sé Solo tenía que llevar el ascensor Y ni siquiera hice eso bien La verdad duele ¿A que sí? Gilbert No sabemos la verdad Solo sabemos que cuando subíamos Hubo un resplandor Y aquí estamos Vestidos de fiesta sin fiesta Salud Ahí va Qué pena Yo iba a ver a mi familia En esa fiesta Yo tenía una cita muy importante Yo iba a subir a un escenario Por primera vez A cantar Pero no llegamos allí Y no sabemos por qué Nosotros sí Fue la señorita Partridge ¿Qué? Lo siento No te entiendo ¿Quién ha mencionado mi nombre? Su hermana Creía que los íbamos a espantar No pudimos Caroline se interpuso ¡Fue culpa suya, vieja bruja! ¡Cállate, no la hagas enfadar! Sabemos todo lo de su magia negra Hizo un conjuro contra Sally Porque la odiaba Pero le salió mal Y todos se esfumaron Usted tiene la culpa De que todos estén atrapados aquí No... No sé de dónde ha sacado Una fábula tan ridícula Porque... Yo quiero a Sally Como si fuera mi propia hija La protegí en vida Y lo seguiré haciendo Hasta que se la devuelva A sus padres Nunca le haría daño a Sally Por supuesto que no Es una mujer arisca Pero quiere a la niña No lo comprendo Si no fue... La señorita Partridge ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo sé No, no, no No lo tomó No, no Que huban No lo tomó ¡Gracias! Ya estoy aquí, pero bueno, ¿qué está haciendo? No puede revolver sus cosas y... ¡Oh! ¡Oh, madre! ¿Sabía algo de esto? Sabía que tenía algún trastorno que aún tenía que superar. ¿A esto le llama trastorno? Esto me resulta muy desagradable, muy desagradable. No la hubiera dejado salir de aquí. Sabido que aún seguía así. Esto es muy... Oiga, ¿qué haces? ¡Denme eso! ¡Denmelo! Lo negaré todo. Y si se lo cuenta alguien, le acusaré de allanamiento. Está ahí arriba. Atascado en el piso 11. Solo faltaba uno. Si conseguimos llegar a la fiesta, el hechizo se romperá. Siento decirlo, pero la fiesta terminó hace 60 años. Se equivoca. Nunca terminó. Lo oímos cada Halloween. Nos están esperando. Pero como el ascensor está roto, no podemos ir. Y por las escaleras no pasamos del piso 11. Es una tortura. Y cuando dan las 8 y 5, la fiesta termina. Hasta el Halloween del año siguiente. Vamos a arreglarlo. ¿De verdad? ¿Cómo? No puede ser tan difícil. ¿Sabes algo de ascensores? No, no. Pero K seguro que sí. ¿K? ¡K! Es el nieto de Dewi. Conoce el edificio. Es mecánico. No hay esperanza. Claro que la I.K. podrá hacerlo. Pero debe ser esta noche. Es Halloween. Estamos en sus manos. Ninguna esperanza. ¿No le daban igual los fantasmas a los que no conocía? Ahora los conozco. ¿No lo hace por su historia? Claro que no. Quiero ayudarles. ¿Te das cuenta como yo tenía razón? Por cierto, ¿qué fue de la actriz a la que contraté? La espanté. Después de todo, soy un fantasma. En una palabra. Olvidadlo. ¿Por qué? Los circuitos son antiguos. Los cables están quemados y no hay energía eléctrica. Se puede arreglar. ¿Y quién lo hará? ¿Yo? Soy mecánico de coches y bastante malo. Y esto es difícil. Pero tú eres K. El hombre que todo lo consigue. Eres listo. Tienes recursos. Soy un farsante. Me expulsaron del ejército porque no valía para nada. Os equivocáis de persona. ¡Espera! Si lo pones en marcha, se resolverá el misterio y el hotel será tuyo. ¡Chachán! Lo siento, amigo. Me da miedo hasta entrar en el edificio. Los fantasmas son buenos. Y nos vas a tener a tu lado. Ni hablar. No puedo. Dewi cree que sí. ¿De verdad? Es tu abuelo, K. Cuenta contigo. ¿Y qué hay del ascensor de servicio? Seguro que se encuentra en muchísimo mejor estado. No. Tiene que ser el principal. ¿Vais a estar conmigo? Hasta el final. Lo intentaré. ¡Sí! Es Abigail. Veréis cuando se entere. Hola. Eres un ser extraño, ¿sabes? Hola, Jill. ¿Qué tal estás? ¿Por qué no me contaste la verdad? ¿A qué te refieres? A que Abigail Gregory es la hermana de Salishan. ¿Qué? He estado en el sanatorio donde ha pasado nada menos que los últimos 60 años. ¿Sabes que hoy es su cumpleaños? Sí. Claro. Claro que lo sé. Pues me alegro. Porque mira lo que he encontrado. Siempre estuvo muy celosa de su hermana. Y supongo que el hecho de que Sally sea ahora más popular que nunca la ha acabado de enloquecer. ¡Qué rica, eh! Todo lo que nos dijo era mentira. ¿Cómo es posible? ¿No lo sabías? No, lo sabía. Bueno, esto... No importa. Es lo de menos. Ahora sí tienes una historia. Una historia verdadera. ¿Dónde está Abigail? No lo sé. De acuerdo. A ver, a ver... Hace esto. Ve al sanatorio y consigue información. Tío, va así. Escribe el artículo y preséntamelo mañana a primera hora. ¿De acuerdo? Tío, va así. Tío, va así. ¿Quieres publicar esta historia en el Heraldo? Bienvenido de nuevo. ¡Oh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ah, ja, ja, sí! Tío, va así. Tenemos cosas que hacer. Sí, ya te parece una buena historia. Espera a verla escrita. Tío, va así. Será mi... ¿Qué estás haciendo? Jill. ¿Lo dejamos para mañana? Estupendo. Claro, va así. Cuando llevas cinco años esperando otra oportunidad, ¿qué importan 24 horas? Disculpa, te llamaré. ¡No! ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Quieta! Oye, iré al hotel en cuanto pueda. Ya será tarde. ¡Por favor, entiéndelo! Lo prometiste. Ana, llevo mucho tiempo esperando este momento. Y ellos lo llevan esperando 60 años. ¡Va, sí! ¡Vamos! Lo siento. ¡Ventiste! Dijiste que ibas a ayudarlos, pero mentiste. La verdad no significa nada para ti. No pienso entrar allí sin él. Te equivocas. Claro que entrarás. Escucha. ¡Oye! La compañía eléctrica cumplirá, ¿verdad? ¿Hay algún problema? Lo sabremos dentro de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Tenemos electricidad? Mira lo que he encontrado en el archivo. Sally y Abigail, en 1938. Oye, Jill, me siento incómodo. Le prometí a Anna que... Olvídate de los fantasmas. Describe la historia. ¡Venga! ¡Vamos! Entra. ¿Ya? ¿Nieto? ¿Por qué no has entrado nunca? Bueno... ¡Espera! Cuando yo vivía, no era capaz de hacer nada bien. Papá pensaba dejarme dirigir el hotel y yo no supe... ...ni manejar el ascensor. Ahora, tengo la oportunidad de hacer algo bien. Pero necesito que me ayudes. ¿Qué dices? Digo... Que empiecen la juerga. Tranquilo, no te arrepentirás. Esta es tu noche. Las agencias están a la espera. ¿Por qué se inventó a Abigail el cuento de la brujería? Porque está chalada. Pero sabía muchos detalles sobre el libro y los conjuros... Los desequilibrados no se comportan de modo racional. Un momento, ¿a dónde vas? Tienes que terminar el artículo. ¡Ya lo sé! ¡Eh! ¡Espera! Esto no marcha. Son estos viejos circuitos. Hay que poner cables nuevos. Pues hazlo. ¿Nos vale el ascensor de servicio? Vale. Nada. Es inútil. Lo estás haciendo bien. No te rindas. De acuerdo. Necesito cinta aislante. Es la fiesta. No llegaremos antes de las ocho y cinco. ¿Dónde estabas? Lo has echado todo a perder. Todo. Te consigo una nueva oportunidad. Y tú... Y tú... ¿Qué estás buscando? El libro. Todo se basa en él. ¿Por qué lo querría ella si no? ¿Quién sabe? ¿Y qué importa? Esa mujer está chiquada. Seguro que hasta se cree una bruja. Tenemos que volver al hotel. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Eh! 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 Convoca los poderes del reino del mal Para que desencadenen de nuevo la energía del fuego Que rasga la luz La tormenta ha vuelto Se hace tarde, Nieto Ana, el voltímetro ¿Qué es eso? Una cajita con unos cables rojos y negros Voy Tenebrosos poderes de la noche Regresad aquí Regresad, regresad Es la medianoche del mundo ancestral Oscura luz del mundo subterráneo, guíame Creo que fue entonces, vuélvase Invoco a las fuerzas oscuras para que hagan volver el tiempo atrás Y terminen nuestra venganza ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Lo has logrado! ¡Está bajando! Naciota del nieto no está naciota Corpea de nuevo y definitivamente Y conduce sus espíritus al terrible mundo de la eterna aflicción ¡Ya basta! ¿Fue usted? Usted hizo el conjuro Este asunto no te incumbe, niña ¡Vete! No lo haga, Miguel Por favor Lo siento, ya está hecho He pronunciado el conjuro El ascensor se estrellará como debió hacerlo Hace 60 años ¿Qué dices ahora, listillo? No va a salirse con la suya ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Subiendo Estáis preparados Arranca de la venta ¡Alto! ¡Alto! ¡No cerréis la puerta! ¡Andenos el sol! ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡No ocurre! Que la historia está a punto de repetirse Y mi sobrina corre peligro Así no entiendo ni una palabra Un disfraz, ¿verdad? ¡Lo he conseguido! ¡Funciona! ¡Caray! ¡Fantasma! ¿Por qué no estás a bordo? ¡Sótero! ¡Espera! ¡Hay que detenerlo como sea! ¡Amiguel, deténgalo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Es lo que siempre he deseado! Pero es su hermana ¿Quieres explicarme a alguien qué ocurre? ¡Lo he logrado! ¡No lo he logrado! ¡No lo entendéis! ¡Nadie lo entiende! ¡Sali era la preferida de la gente! Todos ladraban Incluso yo Pero a nadie le importaba Que Sali-Sali Tuviera una hermana mayor Yo No sabía cantar Ni sabía bailar Pero era mi cumpleaños Y nadie se acordó Porque Solo les importaba Sali Siempre Sali Y por eso se libró de ella ¡No! La convertí en una leyenda Ahora se encuentra En todas partes Lleva así 60 años Pero Esto se acabó ¿Vamos a llegar? Ya estamos otra vez ¡Masi! ¿Quién eres? Tío ¿Conoces a mi hermana? Esto Es bastante rarito Sali Si pudieras hablar con Abigail ¿Qué le dirías? Le diría Que me perdone ¿Qué ha de perdonar? Que no fuera su fiesta de cumpleaños ¿Mi fiesta De cumpleaños? Era una sorpresa De modo que la fiesta Era para Abigail No No lo sabía No sabía nada Tú querías a Abigail ¿Verdad? Claro Era mi mejor amiga Le daba igual Que fuera una estrella No digas eso Aún tengo su regalo De cumpleaños Con él quería decirle Que siempre estaríamos juntas Pero como no llegué a la fiesta No pude dárselo Espero que no me odie Hace mucho tiempo Una niña celosa Cometió un error Porque resulta Que la persona A la que quiso herir Era el ser Que más la quería Hola Sali Soy yo Abby Como ves Me he hecho mayor Habría que salir de aquí A las ocho y cinco Se vendrá abajo ¿Abi? Sí, querida Lo siento Lo siento mucho Abigail No deje que mi sobrina muera No puedo detenerlo Ya está en marcha Tiene que haber algo Que pueda hacer usted No El conjuro está pronunciado Nada puede detenerlo El ascensor de servicio Quizá podamos llegar hasta ellos El conjuro de la pasión Será contrarrestado Por su opuesto ¿Qué? No sé Lo ponía en el libro El conjuro Será contrarrestado Por su opuesto A Abigail ¿Qué es lo contrario De este conjuro? No No lo sé Tenemos que subir ahí Deberían desaparecer ¿No podemos dejarte aquí? Claro que no No Además lo he intentado Y no se puede ¿Qué ocurre? ¿Funciona? Claro que funciona Agarraos donde podáis Vamos, pequeño Sabes No me apetece nada Estar aquí Nueve Diez Once ¡Ana! 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 ¡Tío, va si las puertas No se abren! ¡Ana! Solamente quedan dos minutos ¡Estamos atrapados! El ascensor de servicio Va por aquí Sí, van por el mismo hueco ¡Aguanta un poco! Y la trampilla de seguridad Bien pensado El otro tiene una como esta Justo enfrente ¡Ana! ¡Abre la trampilla de seguridad! Tienes razón ¡Tío Basi! Tienes que salir de ahí ¡Vamos, Ana! No puedo Póntelos Te vendrán bien Sí ¡Tío Basi! Tranquila Sali Agarra mi mano No puedo Vamos, Ana Confía en mí Todo va a salir bien ¿Podrás perdonarme? Lo vas a conseguir ¡Vamos! Adelante Yo te sujetaré ¡Hazlo ya! Ahí va Se acabó el tiempo Vamos Uno Dos Tres ¡Ya! ¡Presa! Te perdono, Abby Te perdono, Abby ¡Vaya caída! Estamos vivos ¿Qué ha ocurrido? El conjuro también nos ha afectado Entonces, ¿por qué seguimos vivos? Espera Espera ¿Qué estás pensando, jefe? Que si estamos bien Ellos también no están El conjuro de la pasión será contrarrestado por su opuesto El amor de Sally hacia Abigail rompió el hechizo Yo lo voy cogiendo Sabía que nos ayudaría Venid con nosotros a la fiesta Subiremos andando Próxima parada, Club Tip Top Subiendo Mamma, chico Sí Señoras y señores Ya hemos llegado No me lo creo Les estábamos esperando Señorita Pulé Gracias Ha sido un placer Aunque breve Señoras y señores Aunque con una demora bastante considerable El Club Tip Top tiene el honor de presentarles a Claire Pulé Los hemos traído Sanos y sanos Sí, lo hemos conseguido Es Karolín Cruz Es Karolín Cruz All I want All I want All I need Absolutely Absolutely Genuinely Is just a man It will be true to be your once I love I will always stay I will always be in love With the boy of my dream With the boy of my dream With the boy of my dream ¡Bravo! ¡Wingley! 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 ¡Gil, George! ¡Wingley! ¡Wingley! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Qué es lo que pasa? Señor Kao, una foto de todos juntos, por favor No se muevan Uno, dos, tres Reinaugurada la Torre de Jodi La Torre de Jodi La Torre de Jodi